Continuamos con más cosas aquí en CDRAS y tenemos que hacer un parón y volver a analizar ciertos temas relacionados con los accidentes de tráfico, las compañías de seguros y los grandes damnificados de toda esta película, lamentablemente, como siempre sucede, que es el que al final queda lastimado. Vamos a hablar hoy un poquito del nexo causal que ha vuelto a dispararse y que las compañías de seguros pues siguen, pues que no, que no, siguen a lo suyo y el perjudicado el asegurado. Para ello tenemos ya con nosotros al CEO de Compensator, a Felipe Viso. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Bueno, oye, el nexo causal que parece que estaba tranquilo a mitad del año pasado ha ido repuntando y este principio de año se han disparado las demandas, por así decirlo, las denuncias contra este asunto porque las compañías siguen a lo suyo. Sí, esto es un tema bastante, bastante grave, Antonio, y viene a raíz de una ley que introdujeron las compañías de seguros a nuestros queridos gobernantes en el año 2015, a través de la ley 35 barra 2015, ¿no? ¿Qué hacen? Introducen que para que pueda haber un esguince cervical, dorsal o lumbar, que para las compañías de seguros es todo lo mismo, es decir, es el raquis nuestro, nuestra espalda, tiene que haber una relación causal, es decir, tiene que haber una causa directa que pueda demostrar que la víctima no está reclamando y es un fraude. Es decir, lo que han pretendido las compañías de seguros no han conseguido es hacer que una víctima tenga que demostrar que hay una causa que pueda tener esa lesión. Hasta ahora, hasta el año 2015, y quiero que todos los españoles lo tengáis claro, cuando te tenías un dolor en la espalda, en las cervicales por culpa de un maldito accidente, directamente la compañía de seguros tenía que sufragar no solamente la asistencia, sino además la indemnización que te pudiese corresponder cuando eres una víctima. A colofón de esta ley, lo que han conseguido las compañías introducir es que la víctima tiene que demostrar que hay una relación causal, es decir, si a mí me dan un golpe, estoy parado en un semáforo y viene otro coche y me impacta contra mi defensa trasera y yo salgo proyectado hacia delante un medio metro, 20 centímetros, lo que sea, en principio yo me puedo quejar de mi esguince cervical o de lo que tenga y tengo además un plazo de tres días, ¿vale? Que nos quede claro a todos, si no lo hago en tres días, no voy a una urgencia, la compañía de seguros también va a rechazarlo. Vale, a priori yo empiezo la rehabilitación y creo que todo va sobre ruedas, ¿por qué? Porque quien está haciéndose cargo de esa asistencia, si voy a un centro concertado de la compañía de seguros, es mi propio seguro. Mientras, las compañías, a través de sus peritos, empiezan a trabajar por detrás para intentar demostrar, que es lo que buscan siempre, que no hay una intensidad suficiente. ¿Y cómo empieza todo esto? Bueno, pues es muy sencillo. Antonio, se acercan a un taller, que intentan, por eso desviertan los talleres concertados con ellas, y que, en verdad, pongan la rodilla un poco en el suelo y le dicen al del taller, nada, esta defensa que está rota y reventada, mándala a reparar. Y la traviesa, si está metida para adentro, eso con un martillazo lo metes para afuera. Bien, como la gente confiamos en las compañías de seguros, confiamos en los peritos, pues no entendemos qué es lo que está pasando. Y por detrás, la maquinaria de la compañía de seguros lo que está intentando es demostrar que el golpe es muy leve y, por lo tanto, no puede haber una relación con esa lesión. Y ahí aparece un nuevo factor, que también he introducido, que es el famoso delta V, es decir, que es lo que una persona puede llegar a sufrir en un momento dado de un desplazamiento brusco. Claro, si la compañía de seguros se basa en parámetros hechos por ellos y para ellos, sin tener en cuenta factores que no pueden determinar porque no lo saben, los desconocen, como, por ejemplo, pues el estado de los neumáticos, la adherencia, si estás frenado o no estás frenado, lo que pesa tu coche, porque, claro, no es lo mismo un coche con 40 litros de combustible que un coche con 10 litros de combustible. Todos estos factores da igual. Ellos le dicen, no, no, ya cogemos el peor escenario. Y siempre es el peor escenario. Y, curiosamente, porque por desgracia para ellos, con Pensato accede a esos programas, esos programas tú los puedes manipular y puedes poner una serie de parámetros y el mismo ex siniestro, ¿qué quieres que te dé? Casi puedes hacerlo a la carta. Entonces, esta barbaridad que está sucediendo y que ahora han vuelto otra vez a sacar, porque el año 2016, 17, 18, lo sacaron y los jueces les dieron bastante, bastante duro. Pero ahora, bueno, vuelve a estar de moda. ¿Y por qué? Consiguen dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, Antonio. Primero, eso es un fraude. Es decir, la persona que se está quejando es un fraude. Y, segundo, te dejan sin indemnización económica. Si tú eres un poco listo y averiguas y llevas a tu coche, a tu taller de confianza, nunca de la compañía de seguros, de tu confianza, pide que te den el desglose de todas las piezas que la compañía de seguros acepta. Y si no estás de acuerdo con eso, defiéndete, porque luego vas a tener la siguiente consecuencia, la que acabamos de comentar, el famoso nexo de causalidad. O sea, tiene que quedar el coche roto, que me lo arreglen como hay que arreglarlo, para después yo justificar mi esguince cervical, a lo mejor de por vida en muchos casos. Que esto es lo grave. Es que me quedó una lesión de por vida y me quedó y hasta luego. Eso es lo grave. El coche, en el fondo está mal, pero bueno, tiene su apaño, aunque ahora le metan la traviesa, le peguen el martillazo y supuestamente queda arreglado. Dentro de lo malo, pues después yo cojo y le meto una defensa nueva y arreglo el problema, pero mi cervical no la puedo meter nueva. Entonces, los jueces, ¿qué hacen con esto después? Cuando llega el juez, yo me imagino que un gran número de veces dará la, vamos a decir, la razón al asegurado. ¿Qué pasa? Que también al juez no llegan muchos casos porque la gente se la embaina y no protesta. Mucha gente. Efectivamente, Antonio, has dado con la clave de todo esto. La clave es que de 100 personas, menos del 10% son capaces de reclamar y tienen la conciencia de reclamar sus derechos. Y aún por encima, todos son trabas, porque luego para poder defenderte de esto, tienes que poner una serie de maquinarias que te pueden llegar a costar dinero para defender que tú realmente has tenido ese esguince cervical. Es decir, fijaros la barbaridad que está pasando, Antonio. Es decir, hay una urgencia donde hay un médico que dice que efectivamente, bueno, pues hay todos unos síntomas que dice que puede haber, pues, algo en la espalda que te provoca ese dolor. Luego, te ve un traumatólogo que vuelve a diagnosticarlo. Y las compañías de seguros, a través de unos tíos colgados de un call center y un perito que va a ver el vehículo en que te perjudica, son capaces de determinar, que no son médicos, que no son médicos, que no hay una intensidad de velocidad suficiente para que haya golpe. Y luego el perito de la compañía de seguros dice, bueno, para mí, dado que el delta V, es decir, la velocidad de desplazamiento es inferior a 6 kilómetros por hora, pues no puede haber lesión. No porque no exista. No dicen que la persona no tenga un dolor de esguince cervical. Lo que dicen que no viene de este accidente. Esto es importante que la gente lo entienda. Nosotros nos pasa una cosa curiosa, Antonio, que siempre lo comentamos, que es una C-15, ¿vale? Un vehículo, el vehículo más vendido de Citroën en toda su historia. Y uno de los más duros. Duro, buenísimo. Y un ejemplo de vehículo para todo el mundo. Y bueno, pues este cliente está parado en un paso de cebra, viene un vehículo despistado, le da un golpe, y se encuentra, cuando ya tiene el coche reparado y todo, con que la compañía de seguros contraria le dice que no, que el golpe fue muy leve y que no puede tener lesiones. Nos contrata, le echamos la bronca porque nos conocía, le decimos, bueno, me tenéis que nos contratar desde el principio, te hubiésemos orientado para que no tuvieses el problema que tenéis a día de hoy. Bien. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues que la compañía decide que el golpe es a 4 kilómetros por hora, a pesar de que este señor, como solo tenía una factura de 500 euros, pues decía que el golpe era de poca intensidad. Y sabéis que tenía las dos puertas de atrás de la C-15 metidas para adentro, pero metidas destruidas. Y Citroën, que tiene unos precios buenísimos, costaba menos de 300 y pico euros más, la mano de obra y tal. Como cual, la reparación se iba a 500 euros cuando el coche estaba destruido. Además, había una foto de la C-15 metida toda para adentro y no había intensidad. Pues esto es lo que nos encontramos muchas veces, Antonio. Claro, pero lamentablemente yo vuelvo a incidir en lo mismo. Es que queda gente, queda gente que todavía a veces a mí en la calle o tomando una caña me preguntan, oye, que el otro día vi en la conferencia que hablaste de esto de los seguros y tal, y es que tengo un cuñado que es total y cual, pero ya la compañía le ha puesto un abogado. Pues ahí estás. O sea, la gente sigue confiando en el propio abogado que te pone la compañía para defenderte. Y eso, yo creo que eso, primero, es el primer error. No estamos en contra de ningún bufete de abogados, que quede claro. Pero, claro, si resulta que ese abogado te lo pone tu propia compañía, ahí ya estás cometiendo el primer error, porque al final va a barrer un poco, igual que barren los peritos y, lamentablemente, igual que barren algunos talleres. Esto hay que decirlo con todas las letras y esto es así. Al final los talleres barren para las compañías aseguradoras, porque hay muchos talleres que el 80% o 90% de su tarea, de su trabajo, le entra a través de eso. Los peritos, evidentemente, no se van a mojar y hacen esos informes o supuestos falsos informes, porque cobran por ello. Las empresas esas de call center, que ahora hablaremos de ello, facturan su minuta y cambian en el programa, como tú dices, el expediente y hasta luego buenas. Y así estamos. Y esto, al final, empieza porque un, vamos a decir, empieza y continúa y a veces termina, porque un señor que ha tenido, señora, un siniestro, en el momento que su corredor de confianza, remarcamos lo de confianza, le dice, no te preocupes que ya te ponemos un abogado. Y entonces, claro, ahí empieza el lío. Yo creo que ese es el punto cero, ese es el punto cero, esa es la puerta del sol de los siniestros, Felipe. Y que no se enfaden con nosotros los abogados, pero es que es así. Antonio, tú siempre tan incisivo y al grano. Efectivamente. Además, dentro de esto, la gente debería leer un poquito, un poquito de su póliza y ver que, precisamente, cuando tú puedes elegir un abogado independiente, independiente, te pone que éste no estará sometido a las directrices de la compañía de seguros. Lo cual, traducido, para que la gente lo entienda, es que cualquier abogado que te ponga a la compañía de seguros está sometido a lo que diga la compañía de seguros, con lo cual es imposible que defienda de forma independiente. Porque es lo que nosotros siempre vendimos. Claro, ¿quién le paga? La compañía. ¿A quién le va a hacer la factura de sus honorarios? A la compañía. ¿Qué es lo que pasa con los talleres, Felipe? Que tú vas a arreglar un coche y no te dan la factura del faro que supuestamente te han cambiado o te han reparado. Se lo dan a la compañía, que es quien le paga, ¿no? Entonces, tú te acuerdas antiguamente, tú ibas a los talleres y para sacar el coche tenías tú, al menos, que firmar lo que le llamaban el finiquito, ¿no? Correcto. Que aunque lo pagaba la compañía, tú tenías que firmar aquel famoso finiquito de la chapistería Manolo a que Manolo te diera el coche, ¿vale? Ahora Manolo, no, no, ya está todo. Hasta luego y hasta luego. Y ya te llevas el coche, tú todo contento y convencido. Lamentablemente, yo creo que esto de la era digital nos está perjudicando, Felipe, y mucho con toda esta película. Y ahí es donde voy a ir. Esta era digital, hablábamos hace unos, algunas conferencias, ¿no? Hace un par de meses o así, del tema de las asistencias. Cuando te mandaba una grúa que al final no es tu seguro. Son call centers, empresas que se dedican a eso. Y bueno, una grúa, pues esperar la media hora más o menos o tal o cual, pues tampoco es muy preocupante, es lo que hay, ¿no? Pero claro, ahora está pasando lo mismo ya cuando es el tema sanitario, ¿no? Que ya hay distintas gestoras para atender a los accidentados o pacientes. Y también hay un lío del carajo con esta historia. ¿Qué me cuentas de esta película? No vamos a entrar en nombres, que si médic no sé qué, que si gesti no sé cuánto. O sea, un tomate que diría aquel del carajo, Felipe, pero que está ahí y ha venido para quedarse la revolución digital. Una vez más, vuelves a introducir un nuevo factor que es gravísimo, porque aquí ya, y como comentabas hace unos minutos, estás introduciendo la salud, ¿no? Entonces las compañías de seguros tienen unas manos muy grandes y muy, muy, muy grandes que abarcan muchos sitios. Lo primero que han hecho es que la mayoría de los centros de asistencia sanitaria están en un convenio. Bueno, como es un convenio a nivel nacional, todo el mundo cuando va a un centro de confianza de la compañía de seguros, ¿vale?, que esté concertado, ese hospital le cobra directamente a la compañía de seguros y le cobra no por cada consulta ni por cada rehabilitación, sino porque han llegado a un acuerdo con la compañía que un diagnóstico como un esguince, sea cervical dorsal, tiene unos costes X, los pactados con ellos. Que, curiosamente, y podemos decirlo, en los últimos años han ido bajando. Es decir, nuestra salud a la compañía que a él le cuesta menos. Como los peritajes de los coches, entonces, sea igual. Igualmente, igualmente, Antonio. En vez de antes se sustituían piezas, ahora las mandan reparar. Y te voy a decir, es más, una compañía de seguros muy conocida en España, el año pasado decidió que los coches con más de tres años tienen que meterle recambio de competencia. Pero bueno, entraremos en ese debate si quieres otro día. Entonces, ¿ahora qué nos pasa? Bueno, pues que hay tres formas de ir a la asistencia sanitaria. Los centros concertados, que estamos comentando, que son los típicos que te llevan a la ambulancia y ahí te quedas. Luego están estas gestoras de siniestros que son puestas en intermediación y te quitan del centro donde tú estás yendo. Te llevan a sus centros de confianza a menor coste para ellos porque son intermediarias, con lo cual tienen que tener su macro beneficio, donde no te van a dar ningún tipo de informe. Te dicen que ya está enviado a la compañía de seguros. No te informa el médico de nada porque no te dan ninguna documentación. Y lo que te diga verbalmente no es válido. Y ya están bien aleccionados para que pongan que todo es referido. Referido significa, jurídicamente, que el médico no encuentra nada que objetivice, es decir, que nada que demuestre que la lesión que tú dices tener, la tienes. Y esto es una barbaridad. Antonio, esto es una barbaridad. Porque aparte la gente, incluso a veces les dan el alta y no saben que les han dado el alta. Y un mes después, de repente, ya reciben una oferta. Dicen, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Pero si a mí el médico me dijo que no me preocupase. Entonces, tener mucho cuidado con estas gestoras de intermediación. Y el tercer sitio donde podemos ir es vete a los centros privados. Pága-telo si puedes. De verdad. Compensa. Que tenga un buen tratamiento. Que te cubren ese esguince que tienes y que te quede bien. Aunque luego cobres por la indemnización menos porque has estado en menos tiempo. Pero que sea efectivo. Que valga la pena. Porque, por desgracia, cada vez que vamos a un centro y sobre todo estos, no es que el refisio sea malo. ¿Qué va? Es que el problema del refisio es que en una hora le meten cuatro o cinco personas. Y eso no es rehabilitación. Eso es máquina de facturar. Es una tarifa que diría aquel no ilimitada, como los datos del teléfono. Es una tarifa limitada, lamentablemente. Y que antes de que llegue el accidentado, ya saben lo que va a facturar. O sea, que de eso, de la llegada del accidentado, vamos a hablar otro día y lo voy a lanzar ahora, porque esto sí que me ha pasado a mí. Cuando tienes, pues, me tiró, iba a una moto, me tiró a un coche, pues, ya no te dejan ni pensar. Aunque estés bien, te meten en una ambulancia y la propia ambulancia te quiere llevar a donde... Y yo digo, no, no, oiga, yo estoy completamente de la cabeza de momento bien, me duele simplemente una pierna, usted me lleva a este hospital. Y el señor ambulanciero y el sanitario, que también no vamos en contra de ellos, pero ellos sabrán por qué, pues, me querían llevar a un determinado centro. Digo, no, ustedes me llevan a este centro. O sea, esto también pasa, lamentablemente. O sea, al final es que te dan ganas de... Bueno, no sé. Lo único que me pone contento de todo esto, Felipe, es que ahora van a salir los datos de las aseguradoras. Están empezando a salir económicos y serán unos datos grandísimos. Unos beneficios tal. Nosotros nos felicitamos también por ello, porque eso, dentro de lo malo, pues, no nos subirán mucho las primas este año, si es que han ganado mucho dinero. Pero es que es un poco eso, porque parece que después se sacrifican en que te vamos a respetar la prima del año pasado, pero claro, es que ya has estado con la tía con la prima antes, lo que has recibido. Y todo a costa del que ha pagado la prima el año pasado. O sea, esto es un galimatías que no tiene solución, pero bueno, hay que ponerse también en lo positivo, Felipe. Despachos como el vuestro, especializados en este tipo de historias, pues, están ahí para algo, ¿no? Y también me quedo contento que cada vez son más los afectados, los usuarios, que acceden a estos servicios, tanto de Compensator como otras compañías que hay por España delante, y que al final los resultados son, siempre que se llega a juzgado o antes, pues, cerca de un 90% de efectividad que tiene en este caso Compensator, ¿no? Por ahí anda, cuenta. Sí, y no queremos presumir de estas cosas, porque sabes que hay que ser cautos, pero bueno, superamos ese umbral del 90%. Creemos que intentamos hacerlo, es una herramienta para que la gente se pueda defender, es una herramienta para los talleres, cada vez tenemos más talleres, pero mucho más a nivel nacional, que nos están contratando para defender sus intereses de los quemados, pero hablas con la gente, pero te voy a hablar con un autoempleado, porque su taller está con su mujer, y tiene a veces un aprendiz, que trabaja unas 12 horas diarias, y me lloraba, me decía, Felipe, es que viene un taller a mi casa, un perito a mi casa, y me dice que me paga 26 horas, luego de mis 8 horas, como que ha invertido en el coche, me paga 5, me manda cambiar piezas de una procedencia que totalmente desconozco, que me dan un trabajo loco, que el trabajo sé que no queda bien, ¿y qué hago? Esta es una de las preguntas claves, y si quieres un día hablamos de qué les está pasando a los talleres, porque es gravísimo, Antonio, y cada vez estamos preocupados, hace poco tuvimos una reunión fuera de nuestra Galicia, donde vine a un montón de talleres, y de verdad, era para grabarlo, para grabarlo, y decir, cómo puede ser que el Estado de Derecho no haga nada en defensa de los talleres, es una auténtica vergüenza, Antonio, es una vergüenza. Fíjate que yo sigo esperando por esos papeles de Europa que están allá, esas cosas, a ver si al final, a ver si al final, ese lobby asegurador, pues coge un poco de conciencia, como lo cogió el lobby, por ejemplo, de electricidad, y otras cosas por ahí, y Europa, y Europa toma cartas en el asunto, igual que va a tomar ahora con el tabaco, que no viene al cuento, pero que está ahí, está de actualidad ahora, el tabaco, el vapeo y demás, pues a ver si también alguien se da cuenta de esto, y es beneficio para todos. Pues nos queda pendiente lo de los talleres para la próxima, para la próxima conferencia, Felipe, y yo creo que tampoco lo podemos contar de otra manera, porque esto es fácil de contar, porque es una triste y cruda realidad, ¿no? Pues sí, por desgracia no vamos a hablar de hipótesis, ni vamos a hacer un debate sobre algo estéril, al contrario, es algo demasiado serio, demasiado grave, donde lo que hay es gente, y el 90% son autoempleados con su pequeña microempresa para subsistir, donde la única herramienta que tienen es trabajar 12 horas en vez de trabajar 8, y además, muchas veces, no llegan al final de mes, y os lo puedo asegurar, estoy viendo cifras y me daba pánico, y estáis viendo los precios de mano de obra, los tiempos que les pagan, y no damos crédito. Pues eso será, eso será otro capítulo. Don Felipe Viso, CEO de Compensator, muchísimas gracias, y nosotros seguiremos poniendo, pues, un poquito la puntilla de vez en cuando, porque yo sé que, al final, la gente lo agradece, y a las aseguradoras tampoco les disgusta, que yo, de hecho, sé que a través de las redes sociales, a veces, lo leen, lo leen, y lo ven, y eso, pues, es importante, porque no somos tan, nosotros tan importantes como una multinacional aseguradora, pero bueno, ponemos, digamos que ponemos imagen y voz a la realidad de muchísimos, miles y miles y miles de espectadores, por un lado, y por supuesto, también de accidentados. Gracias, Felipe. Gracias a ti, Antonio, una vez más. Un saludo.